La policía metropolitana de Bucaramanga capturó a un joven de 19 años que por hurtar un celular terminó con la vida de un hombre en Bucaramanga. Lo curioso de este caso es que el homicida reporta ya 21 capturas previas a este hecho. Nuestro compañero Richard Brugén nos amplía esta información. Richard, muy buenas tardes y adelante. Nuestro compañero Richard Brugén nos amplía esta información. Las autoridades da para capturar al homicida que curiosamente saben cumpliendo una detención domiciliaria. Sin embargo, tras verificar sus antecedentes, las autoridades identifican que esta sería la captura número 22 de Juanchito. 22 procesos judiciales, varios de estos cometidos antes de cumplir su mayoría de edad, teniendo en cuenta que hoy tan solo tiene 19 años. Según las autoridades, el 71% de los capturados por homicidio en el área metropolitana de Bucaramanga en 2018 reportan antecedentes por varios delitos, entre ellos fuga de presos. Los homicidas, 92 en lo corrido del año, de los cuales 66 que representan el 71% acumulan 331 procesos judiciales y estos delincuentes están con medidas de detención carcelaria. Muy bien, pues aunque la comunidad manifiesta preocupación por los homicidios ocurridos en los últimos días en el área metropolitana de Bucaramanga, la policía da un balance positivo porque a comparación con años anteriores, este delito ha disminuido. Esa por el momento, compañeros, es la información. Me despido. Sigan con más de Oriente Noticias.